Solo un hombre es lo suficientemente valiente, intrépido y varonil para enfrentarse a los hombres malvados y a las mujeres traicioneras. Solo un hombre puede vencer a los dictadores, chupacabras, fuerzas obscuras y narcofútbol, y expulsar lo aburrido de la televisión nocturna. ¡Lorenzo Parro! Me parece que era un hombre de familia, tenía tres. Vamos a matar un mito, ¿dicen que eres un hombre de pocas palabras? Sí. Les cantaba a Lolo Bades en español, como... Allá en el rancho grande. Aquí habla de corazones rotos. ¿Cómo sabes que su compañía es así? Fenota. El pepperoni es vegetal. ¡Bam, bam, bam, bam! Dale, mami. Dale, papi. Ven aquí. ¿Cómo crees que le va a ir al show? El show este le va a ir perfecto. Imagínate, esto que van a estar públicos. Un poco de gracia pa' mi pastel. Y arriba, y arriba. ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam, bam! Con Lorenzo Parro. ¡Bam, bam! ¡Bam! Gracias por ver el video.